Rechazamos tajantemente, yo creo que al contrario debe haber ese agradecimiento, el magisterio se sumó para que él llegara, el magisterio apoyó y bueno pues desafortunadamente pues está cerrando muy mal, muy mal. Hay muchos temas que quedan pendientes como el tema de jubilados, algunas lasificaciones en telebachillerato, los compañeros de inglés, los pronis y hay muchos temas, yo creo que mejor deberíamos de ocuparnos en estar buscando cómo dar soluciones, me queda claro que ya es muy poco lo que les queda, son tres meses y medio pero pues que cerremos filas para beneficio del magisterio. Aquí en el estado debe haber un reconocimiento al magisterio por todo ese compromiso, por toda esa entrega en estos ya más de dos años de pandemia y que a pesar de las adversidades, que a pesar de las carencias, que a pesar de que los compañeros tuvieron que invertirle de su bolsa, sacrificar tiempo para poder atender, pues no, no coincido y no estamos de acuerdo con esas posturas. Además, además, la organización sindical, nos queda claro lo que tenemos que hacer, es la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, a la autoridad educativa de estar en constante revisión de cada uno de los niveles, sus necesidades, infraestructura y bueno, yo creo que todos esos comentarios donde se descalifica a la organización sindical, al magisterio aquí en el estado, el magisterio no coincide, no coincide porque además, si alguien ha sacado adelante el tema educativo, son los trabajadores de la educación, siempre con el respaldo de su organización sindical, entonces, pues no, no, no coincidimos y no vamos a permitir que, que se descalifique, que se ofenda, porque pues aquí el magisterio se ha entregado y ha cumplido y es un magisterio capacitado, un magisterio actualizado y bueno, pues de ahí a que tiene los mejores perfiles, pues tendría que revisar, ya sabemos por qué llegaron, porque anduvieron en la campaña con él y ahí es por invitación y él sabrá quién invita, a nosotros en ningún momento le pedimos un espacio o quisimos proponer, no, 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 el celte allá a lo largo de casi 80 años, siempre hemos estado en la lucha constante y buscando los mejores beneficios para todos los trabajadores, también en el nacional y por supuesto aquí en el estado.